hola hola amigos cómo están espero que estén todos muy muy bien pues yo estoy muy contenta porque me salió esta tarta riquísima de elote yo nunca la había hecho y la verdad es que me quedó bien buena yo pienso que también a ustedes les va a gustar mucho quieren saber cómo la hice vengan acompáñenme para esta receta vamos a ocupar una un queso crema de 190 gramos vamos a ocupar dos latas de elote dulce de aquí dice miren de 480 y 432 gramos cada lata vamos a utilizar únicamente los granitos una pizca de sal una cucharada sopera de vainilla una lechera y 4 huevos bueno aquí en la licuadora vamos a colocar todos los ingredientes una cucharada de vainilla hacer una cucharada sopera así de esas más grandecitas una cucharada de vainilla y una pizca de sal pues más o menos que les diré yo creo que así si ven así eso es lo que le vamos a poner nada más vamos a llevar a licuar perdón se me pasó decirles que también le puse dos le vamos a poner dos cucharadas de maicena de fécula de maíz así de estas que usamos de estas cucharadas que se usan para el café le vamos a poner dos yo aquí ya las tengo medidas estas dos cucharitas y son el equivalente a 15 gramos bueno vamos a poner mantequilla en un refractario lo vamos a engrasar completamente y lo vamos a cubrir de harina poquita harina pero es para que cubra muy bien por todos lados vamos a cubrir muy bien las las paredes del refractario para que para que no se nos pegue en nuestro pastelito de elote bueno ya que está completamente engrasado y enharinado lo que vamos a hacer es vaciar nuestra mezcla en el refractario vamos a llevar el refractario al horno por aproximadamente una hora o hasta que si le metemos un palillo al pastel ya cocido el palillo salga limpio esa es la prueba de que ya está completamente cocido oigan pues nuestro pan delote ya quedó listo nomas vieran que riquísimo huele aquí mmmm el tiempo total que duró el pastel en el horno fueron una hora con 20 minutos mi estufa tiene de esa parte que tiene arriba y abajo o sea coce por por la parte de arriba y por la parte de abajo también arriba estuvo una hora y 20 minutos en la parte de abajo ahora lo que vamos a hacer es hacer la prueba del palillo es introducir un picadientes y si sale completamente limpio quiere decir que ya está está muy muy bien muy limpio ahora sólo vamos a dejar que se enfríe para poder desmoldar lo de aquí del refractario ya pude desmoldar la tarta ya está fría ahora la vamos a la vamos a partir a ver qué tal quedó la voy a partir la voy a partir con esta con esta palita porque hay en la patina mal bueno pues ya ni modo ya la regué es que esta charola es una charola de galletas y pues no la quiero raspar miren no sé si ven ay como se ve por dentro se ve bien rica está muy suavecita muy no está muy rica la verdad bueno amigos pues eso fue todo en esta receta créanme de verdad está riquísima les recomiendo mucho que la hagan porque si si quedó muy 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 deliciosa y pues les agradezco mucho que me hayan acompañado una vez más y pues aquí nos vemos muy muy pronto en la siguiente receta gracias bye bye Gracias por ver el video.